En la mejor liga profesional de baloncesto del mundo, si hay una apuesta segura por estos días, es la derrota del quinteto de Filadelfia cada vez que sale a la cancha. En la noche del domingo, la peor franquicia de la NBA en los últimos años, y para variar, la más desastrosa esta temporada, visitaba a unos Raptors que son sus líderes de la conferencia este, solo superados por los Cavaliers. Jugando en la carretera, los 76ers acumulaban 13 fracasos consecutivos, por lo cual no era difícil predecir el desenlace de su duelo dominical. En el Air Canada Center de Toronto, los de casa no tuvieron que sudar demasiado para dejar sin opciones a los discípulos de Brett Brown. A pesar de contar con un comienzo titubeante y estar debajo 16-8 a mediados del primer cuarto, los Raptors reaccionaron y asumieron el control para ganar esa primera fracción por 32-24, y ya nos regalaron más oportunidades a Yalil Okafor y compañía. Okafor fue el mejor de los visitantes, con un doble doble de 23 puntos y 14 rebotes. Por los anfitriones de Marty Rosen, quien llegaba al choque promediando 21,7 tantos por partido en Sestop 25, y fue secundado por el argentino Luis Escola con 22 unidades. Sin disfrutar de su mejor noche ofensiva, con una efectividad de apenas 41% en tiros de 2 y de 32% desde más allá del perímetro, los de Toronto sumaron una fácil victoria, su décima en línea, frente a un conjunto de Filadelfia, que es toda una calamidad. Ahora con balance de 16 éxitos y 9 derrotas, los hombres de Dwayne Casey escoltan a los de Cleveland a medio juego de diferencia en el este. Con récord de 1 y 24, de más está decir que los de Filadelfia son últimos de esa conferencia. Marcador final, 76ers 76, Raptors 96. ¡Gracias por ver el video!